Otro acto que también tuvimos fue lo que sucede con el Frente Cívico Nacional, como le decía, quien está buscando generar su propio partido político y pide ir contra la sobrerepresentación. Ya veíamos lo que está pasando con el PRI, que ellos intentan quitarse esta máscara del PRI porque no les ha favorecido y porque la gente ya no quiere que el PRI esté gobernando, pese a que Alejandro Moreno Cárdenas dice, tenemos que regresar al poder, pero ahora lo vamos a hacer de otra manera, con otra máscara, con otro nombre, con otro logo. Así también lo están buscando otros partidos porque el día de ayer representantes de la oposición lamentaron, perdón, el sábado, que el PAN y el PRI mantengan disputas internas sobre su futuro frente a la sobrerepresentación de Morena en el Congreso de la Unión. El día de ayer en esta Asamblea Nacional del PRI también lo dejó muy claro Alejandro Moreno Cárdenas, no van a votar a favor de ninguna reforma y van a continuar siendo una oposición que no va a darle un sí a las reformas e iniciativas que se presenten. Pues ayer, durante el sábado, perdón, durante la celebración del Frente Cívico Nacional, participó Santiago Taboada, quien fue el candidato a la jefatura de gobierno por parte del PAN, el PRI y el PRD. También estuvo Gustavo Madero, quien es senador, Guadalupe Acosta Naranjo, diputado de ya el extinto PRD, y Emilio Álvarez y Casas, senador independiente. Ellos expresaron su preocupación por la falta de enfoque en frenar la mayoría calificada del partido de Morena y también los partidos aliados, quienes van a tener una mayoría dentro del Congreso para la siguiente legislatura. Taboada urgió a que se tienen que reestructurar los partidos políticos para que esta representación ciudadana coincida con la ideología de cada uno. Dijo, pues creo que de una manera ya tardía, que se encuentran cada uno tratando de generar una ideología, pero al final cuando se unen, pues no tienen un resultado concreto. Dijo que el pasado 2 de junio se pudo ver que más de 2.100.000 personas confiaron en el proyecto que él representa, por lo que rechazó esa posibilidad de abandonar al partido Acción Nacional. Por su parte, Guadalupe Acosta Naranjo aseguró que hoy el país necesita una nueva fuerza política que represente sus causas para hacerle frente a Morena en las urnas en 2027 y 2030. En esa misma línea, propuso salir a marchar el próximo mes de septiembre en defensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, también dijo que se va a buscar crear un nuevo partido, pero con base en una consulta ciudadana. Vamos a escuchar estos comentarios de Guadalupe Acosta Naranjo. Propongo que hagamos una consulta nacional, que hoy quede conformado un Consejo Nacional de Auscultación y Organización de la Nueva Fuerza Política. Que recorramos los 32 estados del país, que nos salgamos de la Ciudad de México, que vayamos a todos los rincones de nuestra patria y que vayamos preguntándole a la gente qué quieren que hagamos. Que una serie de personalidades con mucha ética, con mucho reconocimiento conformen este Consejo Nacional de Auscultación y de Organización. Y que nos convoquemos para el sábado 23 de noviembre, cinco meses después que hayamos recorrido todo el territorio nacional para volver aquí con representantes de los 300 distritos electos en cada distrito a tomar la decisión final. Sí o no, tomémoslo entre todos la decisión. Esa es nuestra obligación. Yo solamente adelanto dos propuestas adicionales. Si tomamos la decisión de construir una nueva fuerza política, yo quiero proponer para que se debata en todo el país que quienes sean parte de la dirección de la nueva fuerza no pueden ser candidatos a nada. No podemos repetir el esquema que eres presidente de un partido y terminas encabezando la lista de representación proporcional. Ese es un error. Quien quiera ser dirigente, que se quede como dirigente, que dé la batalla y que no use el cargo para ponerse ellos en un lugar que le pertenece a los ciudadanos. Y segundo, que los candidatos y candidatas sean electos en elecciones primarias donde los ciudadanos sean los que elijan las candidaturas. Nunca más candidatos electos por una cúpula partidaria deben de ser los ciudadanos los que elijan las candidaturas. Creo que ya se le olvidó a Costa Naranjo que tuvieron la oportunidad de reivindicarse con la sociedad, de darle a la sociedad eso que tanto está pidiendo. Porque de acuerdo con lo que ellos mismos dijeron, hace un año aproximadamente, que iba a ser la gente quien hablara y quien pusiera a su candidato presidencial al momento de seguir unidos en esta coalición del PRI-PAN y el PRD. Sin embargo, siguen insistiendo en que sea la ciudadanía quien coloque, pero pareciera que se olvida de lo que ya tuvieron en su momento de ese proceso que también ellos habían impulsado para que la gente decidiera quién se iba a quedar al frente de esa candidatura. Ahora quieren que la ciudadanía, la ciudadanía que también está organizada por parte de un empresario y por parte todavía de algunos militantes de partidos políticos, como es el caso de varias de las organizaciones que tiene Claudio X. González y además también Guadalupe Acosta Naranjo, que por muchos años ha estado en el PRD y quien ahora se asume como ciudadano, pues sí, porque ya no tiene un partido político, porque ya se quedó atrás el momento en el que el PRD le estaba dando ese presupuesto y ahora quiere seguir con ese presupuesto, pero dice que sea la ciudadanía quien me ayude, quien me empuje, pero que tampoco haya decisiones populares. Así es el mensaje que dieron en este Frente Cívico Nacional el día de ayer. Dicen que también van a salir a encontrarse con la gente durante este recorrido que van a hacer. Creo que cada uno de ellos en los partidos también han tenido mucho esta idea de seguir recorriendo México, situación que han olvidado, pero que esperan recorrerlo hoy, mañana, pasado mañana y que ya la siguiente semana haya una respuesta por parte de la ciudadanía. El trabajo que se ha hecho por parte de Morena en cuestión territorial no ha sido de dos días, de tres días o incluso de un mes, ha sido de años que ha tenido el presidente Andrés Manuel López Obrador y también la dirigencia que tuvo ese movimiento, que ha tenido hasta este momento ese movimiento, pues ha sido importante también. En dónde están esas dirigencias de cada uno de ellos, del PRI, el PRI que se quiere perpetuar o quiere que se quede Alejandro Moreno Cárdenas al frente de ese partido que ha ido en declive, el PAN que vemos también la manera en que Marco Cortés no ha tenido una autocrítica y ahora el PRD que junto con el PAN dicen tenemos que salir a dar estos recorridos, tenemos que salir a buscar a la gente, reencontrarnos con ellos y escuchar cuáles son sus demandas, pues muchas de sus demandas es no los queremos en el gobierno con eso. Quizás es con lo que se van a encontrar al momento de salir y dejar atrás pues ya esta pasada elección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!